Esto cuesta mucho trabajo y hemos podido combinar el trabajo de tanta gente, todos juntos. Así que, en honor a eso, vamos a regalarles y a regalarnos a nosotros, porque hemos trabajado tantas horas para esos cinco minutitos nuevamente el Wapensiel. Y esta vez para agradecerse a todos. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.